hola queridos como están para mí es más que un placer estar nuevamente aquí con ustedes y hoy tenemos un vídeo bastante especial en este mes de octubre mes paranormal mes misterioso en ese momento me encuentro en uno de los cementerios más importantes e históricos de la ciudad de cali en colombia un cementerio que alberga muchas historias que alberga muchos misterios así como leyendas urbanas milagros y otras historias es curioso y da un poco de temor llegar a pensar que era el ningún momento del fin de nuestras vidas estaremos en un lugar de estos pero es el ciclo de la vida y se tiene que aceptar quiero contarles un poco de la historia un cementerio en medio de una ciudad moderna pero con una gran historia antigua un cementerio que data de la época de 1852 que se hizo parte de la arquidiócesis de cali en los años 20 y al día de hoy alberga una cantidad importante de gente de la época antigua este lugar alberga grandes personajes del cali viejo de la época antigua y entre ellos está el señor adolfo aristizábal un gran empresario que nació en santo domingo antioquia y en los años 20 se radicó en el valle del cauca y es más conocido como el creador del hotel pero esconde un gran misterio una leyenda urbana que lo perseguirá por el resto de la eternidad y antes de continuar si no te has suscrito a mi canal suscríbete que me ayuda a seguir creando mucho más contenido suscríbete entre las historias más populares del señor adolfo aristizábal más conocido como el vampiro de cali o el monstruo de los mangones ya que esta historia relata que en los años 1960 el señor es diagnosticado con una enfermedad extraña aparentemente o presuntamente una leucemia a partir de que es detectada su enfermedad varios niños desaparecían en los mangones para los que no saben qué es mangón mangón son aquellos terrenos baldíos que había en la ciudad de cali cuando apenas estaban creando los barrios de la ciudad estos niños se iban desapareciendo y cuenta la historia o la leyenda urbana del señor adolfo aristizábal más conocido como el propietario y creador del hotel aristi que utilizaba estos niños para curar su enfermedad robándole la sangre se dice que alguno de estos actos era hecho por sus trabajadores el enviado a sus trabajadores para que raptar a estos niños y él así poder robar su sangre las personas vienen a pedirle favores o milagros y él intenta recibir todos los daños que aparentemente hizo concediendo favores y milagros la gente en agradecimiento coloca placas y escritos para dar gracias a los favores recibidos por respeto a las personas que asisten al cementerio y por evitarme de pronto tener problemas si se puede o no grabar lo hago en lugares solitarios y evito grabar en los lugares más bonitos donde están los mausoleos que es donde vienen la mayoría de las personas entonces no quiero que de pronto se vayan a sentir ofendidas o que crean que estoy cometiendo un acto y respeto es por todo lo contrario tratar de mostrar un poco de la historia de unos lugares más icónicos de la ciudad de cali que es el cementerio central mi grabación lo hago a manera de de exploración para que la gente conozca más nunca causar un irrespeto a la memoria de los fallecidos y menos a las personas que se encuentran aquí mientras entraba al cementerio pues tuve desgraciadamente encontrarme con un sepelio y documentar un poco del dolor de la familia es muy tradicional aquí en el cementerio central y en colombia despedir a sus seres queridos con música en medio del llanto para darle el último adiós a todos sus familiares entre las leyendas urbanas que hay en el cementerio central de cali está la niña milagrosa una niña que nació el 25 de agosto del 2005 y en el mismo día 25 de agosto pero del año 2006 la niña fallece con un año exacto de edad convirtiéndose en la niña milagrosa del cementerio central de cali su tumba la visitan personas allegadas personas extrañas familiares simplemente se acercan a su tumba a pedirle favores de igual manera como recompensa de esos favores recibidos estas personas llenan su tumba de juguetes cuenta una de estas leyendas que la inocencia del niño que vino con sus padres a visitar este cementerio por ingenuidad inocencia toma uno de los juguetes de la niña y se lo lleva para su casa cuenta la historia de que la niña milagrosa persiguió a este niño lo molestaba como decían hasta que el niño y sus familiares tuvieron que retornar el juguete a su tumba para que así la niña no lo molestara más un caso bastante perturbador cuenta la leyenda que esta niña que está acostada con escasos 18 años se enamoró de uno de los trabajadores de su padre un campesino humilde al parecer el chofer de la época su padre un hombre de alta alcurnia no pudo permitir este amor entre ellos parecido a como el amor de romeo y julieta parecido como el amor de la maría de jorge isaac su padre la envía a parís donde la niña esta niña de 18 años fallece su padre al retornar su cuerpo a colombia en una embarcación esta naufrague en medio del mar y su cuerpo jamás es encontrado su padre en memoria crea este mausoleo hermoso no hay que aceptar la muerte como parte fundamental de nuestras vidas pero en lo personal estar en este sitio me llena un poco de escalofrío porque todos vamos y todos sabemos que pararemos en un lugar como este algunos con mejores tumbas otros con tumbas muy modestas pero al final vamos para el mismo sitio entonces nos pone a reflexionar de que cuando nos morimos nada nos llevamos en este cementerio se encuentra las personas más influyentes de cali en su época que ahora están mezclados con toda la gente de todo el pueblo de cali es un recuerdo más que todos somos iguales ante la muerte el cementerio central de cali aparte de albergar grandes historias de albergar a personajes importantes de la ciudad de cali así mismo ese escenario de actos macabros de actos que realmente puede llegar a erizar la piel se pueden encontrar actos de brujería se pueden encontrar todo el tipo de trabajos hechicerías de personas deseándole el mal a otras es algo muy común que se puede encontrar en todos los cementerios del mundo pero más en esta época del mes de octubre un mes paranormal que muchas cosas pueden suceder gracias por acompañarme en este recorrido por el cementerio central de cali gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte para seguir creando más contenido recuerde que estamos en el mes de lo paranormal donde muchas cosas pueden suceder